Hoy en TV Notas TV Luego de un año y cuatro meses de noviazgo, Anaí y Manuel Velasco terminaron. Una amiga de la intérprete nos confesó que el cuento de hadas llegó a su fin hace tres semanas, por tres motivos. El primero, que Manuel pospuso su boda. Segundo, la insistencia de Anaí en que su familia siempre estuviera con ella, llegó a cansar a su novio. Y el tercero fue que su novio le fue infiel con una de sus colaboradoras. Luego de que en septiembre diéramos a conocer que Marisol González ya había terminado su relación con Rafa Márquez Lugo, ahora un amigo de ella nos confesó que a raíz del truene, la conductora se deprimió y comenzó a tener problemas alimenticios, situación que ha preocupado a sus amigos familiares y admiradores. Encontramos a parte del elenco de la obra producida por Omar Suárez aquel tiempo de campeones, reunidos en un restaurante de la colonia Escandón en el Distrito Federal, donde vimos con unas copas de más a Adrián Uribe, Sergio Goyri y Yosafat Luna, Humberto Zurita y Plutarco Asa, provocando que los dos últimos terminaran casi a golpes. Después de pasar por momentos muy difíciles, Mauricio Clark hoy goza de estabilidad emocional y laboral, tanto que ha tomado la decisión de casarse con su novio Iván Peralta. Con una gran sorpresa en el Auditorio Nacional y en complicidad con Benny, Sasha y Eric, el reportero le hizo la propuesta. La actriz Christina Ricci contrajo nupcias con el también actor James Hirdigen este fin de semana. La noticia fue dada a conocer por muchos medios estadounidenses. La ceremonia fue muy íntima, pues solamente estuvieron presentes familiares y amigos cercanos a la pareja. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV. ¡Suscríbete!